¡Adiós! Por más que le agregues sal, siempre le falta sabor Bate con la cucharita, bate con el cucharón Un melón bien amarillo, rasadura de limón Azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol Y al que sepa la receta, me la dice por favor Por más que le agregues sal, siempre le falta sabor Bate con la cucharita, bate con el cucharón Bate con la cucharita, bate con el cucharón Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel Suavidad anaranjada de tus manos y tus pies El que sepa la receta, me la dice por favor Por más que le agregues sal, siempre le falta sabor Bate con la cucharita, bate con el cucharón Bate con la cucharita, bate con el cucharón Un tomate rojo, rojo y frutilla de estación Roja, roja, una ciruela en tu boca maduro Bate con la cucharita, bate con el cucharón Bate con la cucharita, bate con el cucharón Bate con la cucharón Bate con la cucharita, bate con el cucharón Que le falta sabor y le falta sabor Bate con el cucharón Que le agregues sal, bate con la cucharón Bate con la cucharita, bate con el cucharón Por más que le agregues sal, siempre le falta sabor Bate con la cucharón ¡Bravo! ¡Canticuénticos en vivo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias por venir! ¡Son enormes! ¡Muchas gracias! ¡Divino que estén acá! La Charo hace para nosotros Volver a los 17 ¡Bienvenida a la Peña! Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mi vena Y hasta las duras cadenas Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedera Y va brotando, brotando Como el muguito en la piedra Lo que fue del sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencia Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocente El amor es torrellino De pobreza original Hasta el feroz animal Susurra su dolce trino Retiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con su esmero Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedera Y va brotando, brotando Como el muguito en la piedra Como el muguito en la piedra Y sí, sí, sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañona Al son de su bella diana Quiso brotar al jazmín Volando por el serafín Al cielo le puso arete Y mis años diecisiete Los convirtió en caroé Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedera Y va brotando, brotando Como el muguito en la piedra Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedera Y va brotando, brotando Como el muguito en la piedra Como el muguito en la piedra Ay, sí, sí, sí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Y el señor Juan Sardi Con su ron roco Bienvenido Bienvenido Versión imperdible De una de las canciones Más lindas del mundo Dos más uno Hace yo me quedo De Pablo Milanés ¡Bravo! 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 ¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas depararte? ¿Qué barrio recorrerás? Para hallarte ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás? Para entregarte Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más dignas Más hermosas Con esas yo me quedo ¡Oh! ¡Oh! Qué verdes delumbrarte Que tierra con su humedad Sus olores, su humildad Va a faltarte Qué mares han de bañarte y qué sol te abrazará, qué clase de libertad van a darte. Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas, silenciosas, con esas yo me quedo. Ya no quiero hablarte de otras cosas, más dignas, más hermosas, con esas yo me quedo. Yo me quedo con todas esas cosas. Ya no quiero hablarte de otras cosas. Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas, silenciosas, con esas yo me quedo. Ya no quiero hablarte de otras cosas, más dignas, más hermosas, con esas yo me quedo. ¡Bravo! ¡Qué versión más linda! En la peña, se ponen los lentes. Vamos. Vuelve a cantar. Político, ¿con cuál arrancás? Vamos a ver qué quiero... ¿Ahora mírame qué querés? Me parece que arranca así, me parece. Dale, vamos con ahora mírame. Ahora mírame, me parece que va por ahí, ¿eh? Dale. Esta es para que cante. Hacía frío afuera, ¿eh? Sí, está franquito. Hicimos que lo estáis con el imponente esta. Dale. De paso sale Pupito en la televisión. ¿Qué audíces? ¿Vos cuando entrás al show en general ya se escucha la banda tocar así? Sí, sí, siempre arranca para entrar en calor, poner en ambiente la gente y bueno, ya cuando subo yo... Es cuando me siento cómodo de saber que ya está todo activo. Ya está todo bien, ¿eh? ¿Vamos por allá? ¿Sí? Vamos por acá. Señores, vuelve a la tele, vuelve a cantar. Banda completa. Jessica, ¿estás lista por ahí? Después de mucho tiempo... Vuelve a cantar en tele. Su rica se presentamos. Vuelve a cantar en la Peña de Morphe. Si te miras al espejo y no sabes lo que ves. Ay, tú jugaste a ser la ladrona de mis sueños. Y dime, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer, pero me siento tan bien. Y yo te aseguro que no cambiaría de un solo momento de que estoy viviendo amor ahora sin ti. ¡Eso! ¡Eso! Y cuando decíamos así la Peña de Morphe, ay, amor. Ay tú, ¿qué tal mujer te ves? Contéstame, ¿por qué? Buscándome te encuentro Ay, otra vez ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre en mi cono otra vez Te tengo que culpar, ya me tengo que ir Ay tú, jugaste a ser ladrona de mis sueños Pero de nada me sirvió, y el llanto de dolor Pensando que algún día todo, todo cambiaría Y ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer, pero me siento tan bien Yo te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer, pero me siento tan bien Yo te aseguro que hoy no cambiaría Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Ahora sin ti Te perdiste todo, lo que te supo a poco Pero no me perdusco Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer, pero me siento tan bien Yo te aseguro que hoy no cambiaría Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Y ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer, pero me siento tan bien Yo te aseguro que hoy no cambiaría Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Ahora sin ti Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Ni un solo momento de que estoy viviendo, amor Sin pensarlo, sin saber No A una voz Se equivocan Los que apuntan y nos miran como idiotas Los que acusan su veneno y nos soportan Que te escapes para verme entre las sombras Por un beso Y no importa Que cosas mías, yo soy tuyo y otra cosa Solo duelen cuando el corazón explota Si lejano me confunde La obsesión Los que errosa tentación Y yo sé quién que se volvió Loco, 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 andriendo de amor Descarado que se atrevió Gritará el viento agotando la voz Te quiero, te quiero Y lobo, astuto y ladrón Que sigiloso a su piel rescató Enamorados por siempre los dos Te quiero Me cuesta bronca Esconder lo que más quiero A toda costa Tu cariño y cuenta La gota me provoca Impaciente desespera Mi razón Uuuuh Los que ángel de ocasión Uuuuh Yo sé quién que hoy se volvió Loco, 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 andriendo de amor Un descarado que se atrevió Gritará el viento agotando la voz Te quiero, te quiero Y lobo, astuto y ladrón Que sigiloso a su piel rescató Enamorados por siempre los dos Te quiero Operadéreo Yo, 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 yo Loco, 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 loco Afriendo de amor, un descarado que sea atrevido De tal viento adotando la voz Te quiero, te quiero Hay lobo astuto y ladrón Que sin ilusas siempre descartó Enamorados por siempre nosotros Te quiero Me sorprendió que seas gozada que sin querer se le escapó mi nombre Aclarando con descuido Roja como tu vestido Esquivando la mirada Fuiste por el bar, yo me quedé prendido Te perdiste entre la gente Yo me fui para encontrarte Y el colgado de Pablito decía Que suerte tienen los cantantes Y la noche del martes dejó de ser una excusa para distraerte Un chavo lleve varios tragos Una propuesta indecente Nos tomamos en silencio María, María, me pegaste fuerte Y en la puerta de tu casa Yo tengo mirado cabezos Para que aclarar detalles de lo que pasó Prefiero ser discreto Ay, que me perdone Que me perdone tu corazón Que me perdone tu amor Pero prefiero tu cuerpo Ay, que me perdone Que me perdone tu corazón Que me perdone tu amor Pero prefiero tu amor Pero prefiero tu sexo Ay, que me perdone Sos el tiempo de la noche Sos el tiempo de la noche Y aunque la pasé muy fiel Yo no empiezo a ilusionarme Para luego darme Encontrar la pared Y en la puerta de tu casa Yo te despedí con un beso Para que aclarar detalles de lo que pasó Prefiero ser discreto Ay, que me perdone Que me perdone tu corazón Que me perdone tu amor Pero prefiero tu cuerpo Ay, que me perdone Que me perdone tu corazón Que me perdone tu amor Pero prefiero tu sexo Ay, que me perdone tu amor Amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh No da para enamorarse, se acabó de conocerte, pero que lo niegue mil veces, ha llegado el parque. Amor, me muero por verte. Amor, amor, amor. Me muero por verte. Me muero por verte. Gracias. 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 No, 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 no te voy a buscar. Sabes que vos te llevaste mi televisor. Y cuando te agarres al tiempo, yo te voy a dar. No, no, no. Vamos a hacer una chosta. Hay mensajes divinos para Ulises. Claro. Gracias, mi amor. Euge, yo no... Hago así. A ver. Voy a recopilar dos o tres gritos, así los que quieran gritar, gritan bien. Y después, Euge, voy con los mensajes de la gente. Dale, espera. Sí. Ulises, bueno, en vino. Ahí, por ejemplo. Permiso, ¿eh? A vos, o sea, pero ¿qué querés decirle? Yo también tengo el micrófono. Te amo, mi amor, me separé por vos. ¿Cómo? Me separé por él. ¿Cómo? Te separaste por él, ¿no? Pero, perdón. Te separaste por él, pero él no se había enterado, ¿no? Dejá el micrófono a mí. Él no se había enterado, ¿no? No, pero lo había enterado. Eso no fue culpa de vos. O sea, la pregunta es, vos te separaste por él, pero él ni se enteró, ¿no es que...? Me dejó de ir a verlo, me escapaba, me escapaba hasta que... ¿Cómo no dejó de ir a verlo? No, no, eso está muy mal. Bueno, te separaste por vos para poder ir a ver, recitar el que quiera, ¿no? ¿Cómo? Ese muerto no lo cargo yo. ¡Vamos, te aporté algo! Eso no es cosa mía, mami. ¡Un beso! Eso no es cosa mía, mami. Ahí voy. ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos, vamos! 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 ¿Qué le querés decir? ¡No amo, no, no! ¡No lo puedo creer! ¡No amo! Están todas muy locas. Como si no vieras nunca. ¿Qué haces, viejo? Y yo... A vos te trajeron, ¿no? A vos te trajeron. A vos te importa un carácter, pero si tal, ¿no? Es la verdad. Sí, me gusta. Ah, ¿te gusta? Bien, papá. ¿A quién viniste a acompañar? Ahora sí. ¿Ah? ¿A quién viniste a acompañar? Perfecto. A Ulises. Ah, ¿viniste a ver vos, Ulises? Ah, perfecto. Ulises, Ulises. Querés que está acompañando a alguien. Ulises, yo soy tu fan. Tu fan. ¿Qué pasa, amigo? Me gusta, bueno. ¿Alguien más que le quiera decir algo? Mirá qué buena revela acá, Gerard. Vení. Soy veterano de Malvinas y, bueno. Es un fan. Es un fan. Hace un tiempo, bueno, hace mucho tiempo atrás vengo siguiendo a Rodrigo y empecé a escuchar la música de él y, bueno, aparte, dedicó un tema a los veteranos de Malvinas, soy veterano de Malvinas y, bueno, me pegó mucho, así que... Yo no sé si escuchaste. Poco, poco, poco. No, lo que dijo es esto, el señor es veterano de Malvinas, fue fan de tu hermano, ahora lo es tuyo y está muy agradecido porque hayas dedicado un tema a los veteranos de Malvinas como él, que se merece siempre una pausa. ¡Este siente! Lo que sería, amor. Sí, 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 hoy. ¿Diste? Yo de vos me juego lo soñado, no hay vapor que me deje devastado en el dolor, Que dure demasiado, basta de soportar Yo, que vos, olvido que el pasado Ya el amor que siempre te engañe a vos Libera emoción, escapa del reloj Desporta de canciones, todo el día Y afuera brillo el sol, la suerte te cambiará Yo, que vos, me cuido lo he soñado Y no hay dolor, me deje de más lado Brindo por vos, por los deseos que tenemos los dos No quieras o no, verás mañana será mucho mejor Que arrepiente Agité el corazón, reviví tu color Que noche está ganciendo una sonrisa Ya vamos a bailar, la noche te encantará Yo, que vos, me quito las cadenas Salto y voy, corriendo quien espera Brindo por vos, por los deseos que tenemos los dos No quieras o no, pero mañana será mucho mejor Que arrepiente Brindo por vos, por los deseos que tenemos los dos No quieras o no, pero mañana será mucho mejor Que arrepiente Vamos a bailar No, 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 no Gracias mi amor Ella no me reclama cuando llego tarde Me abraza y dice que no para de extrañarme Y mientras me esperaba acomodó la cama De un modo diferente sé que ella me ama Ella muere de celos y no dice nada Está siempre sonriente, está siempre arreglada Y sabe exactamente todo lo que quiero Ella nunca me llama, sabe que yo vuelvo Porque ella sabe su poder, me tiene entre sus manos Y dentro de mi mente solo hay confusión Soy maquileta, me intercite mi pasión Amante fiel No nos ata ni un anillo No nos ata ni un papel Pero no me desespero cuando se pasan las horas Cambiaré a toda mi vida Por un poco de nosotros No nos ata ni un anillo No nos ata ni un papel Somos libres pero presos de este amor condicionado No necesitas de llamarme Voy a estar siempre a tu lado Ella muere de celos y no dice nada Está siempre sonriente, está siempre arreglada Y sabe exactamente todo lo que quiero Ella nunca me llama, sabe que yo vuelvo Si ella sabe su poder, me tiene entre sus manos Y dentro de mi mente solo hay confusión Soy maquileta, me intercite mi pasión Amante fiel No nos ata ni un anillo No nos ata ni un papel Pero no me desespero cuando se pasan las horas Cambiaré a toda mi vida Por un poco de nosotros No nos ata ni un anillo No nos ata ni un papel Somos libres pero presos de este amor condicionado No necesitas de llamarme Voy a estar cuarteteando Aquí por fin Amor Amante fiel Amante fiel Yo sé que querías pegar tres Está todo bien, ¿eh? ¿Qué pasó? No, no, yo sé que vos pegás la tres Y nos metimos entre la dos y la tres Ya sé Pero queremos contar un poco lo que está pasando Hay mensajes de todo tipo Y hablar un toque con vos también Dale Por ejemplo, ¿cuál es la canción que viene? A ver Infiel Vení amante fiel Vení amante fiel No sé por qué será, ¿no? Perdón, perdón Si tuvieras que explicarle Al que nunca te escuchó Primero, le contamos a los que se van sumando ¿Querés que te cuente por cosa de barra? No No Otra cosa Che, para el que se está sumando Después de mucho tiempo Vuelve a cantar en tele Va a estar acá Y después va a estar en el Luna Park El 8 de agosto Entradas por Tique, el portal Qué lindo Estamos celebrando Que Ulises Decidió, nada Estar mejor Curarse Como lo pongo en los términos Que lo conozco Curarse un poco De situaciones que los llevan A vicios que no hay que tener O por lo menos No sé si lo hay que tener Pero sabemos que son malos tenerlo Y ustedes no saben La alegría Les cuento lo que están acá Y te lo cuento a vos Después de la nota que hicimos Los mensajes de la gente La alegría que tiene la gente Por verte ver Por verte bien O sea Nada Hombres y mujeres De todo el país Que de golpe te ven en la tele Decir Loco, ¿sabés qué? Yo no les ayuno en familia Nunca Y ahora estoy disfrutando de eso Lo grande de ese gesto pequeño Que vos contás Lo interpretó Toda la Argentina Y cuando vayas a leer los mensajes Cuando vayas a leer los mensajes Cuando vayas a leer los mensajes Te vas a dar cuenta Que la primera parte del asunto Que, a ver Uno se recupera para estar bien uno Para estar sano uno Para la familia Pero vos dijiste al principio Yo también sé que me está mirando mucha gente Y está bueno mostrarles Que uno puede estar sano Y estar bien bueno ¿Viste ese primer objetivo? Tenés que leer los mensajes Bueno La gente está feliz de verte bien Gracias Algunos mensajes Muchas gracias No, a la gente Mirá, Eugen A ver si ahora podemos escucharte Tres mensajitos Hashtag la peña ¿Qué dice la gente? Mensajes para Ulises Karen Mi mamá es como loca Te mira Ulises Nos hizo callar a todos Para escuchar la peña de Murphy Hashtag la peña Sí, sí Uno más por favor Mensajito de Roxy Grande Ulises Te esperamos en Córdoba Solo por hoy Hashtag la peña Más mensajes El de Lucas en este caso Viendo a Ulises Bueno Un crack desde Malargue Provincia de Mendoza En el trabajo está Lucas Saludos Bueno No es lo mejor para ver en el trabajo Porque te dan ganas De mover un poco de tuje Hasta yo te bailo Que no te bailo nunca Bueno No te voy No le vamos a sacar el tuje A la jeringa La próxima canción se llama Infiel Hace de cuenta Que nunca habías venido la peña Que nunca la escuchamos ¿De qué va el asunto? ¿Te cuento? ¿O preferís cantarla derecho? La verdad Bueno Dice que Que nadie muere mucho ¿No? Así que bueno ¿Qué vamos a hacer? Muy bien Una canción Iba a llamarse Iba a llamarse Nadie muere mucho Se llamó finalmente Infiel En vivo Ulises Bueno En la peña de Morphe Sí, amor Eso no es una figura Me vengo a promocionar Solo vengo a cantar de aquí Cantar de Morphe ¡Ven! Esto no es una disputa Yo no vine a provocar Es que yo sé de sus engaños Hace un año ya Y hoy la farsa al fin va a acabar Solo te pido que te vayas Conmigo te podés quedar Yo sé que debes estar feliz pensando en que ganó Pero quien ha ganado fui yo Porque todo su amor tiene oculta una doble intención Y sin casa, sin rumbo, por eso es la única opción Ya llegó la hora de la verdad Porque no estaré yo Porque no estaré yo Porque no estaré yo Y otras cosas en casa que jamás Y para la poemía Ese premio que no vale nada Le estoy entregando Soy equipaje Que he tirado la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba faltando Ahora los tengo al frente Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no Y hacerme este favor Bien, bien, bien Yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Paga las consecuencias de esta traición Bien, bien, bien Ahora será él que va a ser mi papel Y aquí un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él ¿A quién vas a engañar? Nunca vas a cambiar Porque todo su amor tiene un volto Una doble intención Y sin casa sin rumbo Eso es la única opción Ya llegó la hora de la verdad Porque no estaré yo Después me trae a casa Que cada culpa no fue mía Y siempre es lo que no vale nada Te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta Que vaya buscando Si esa competición por amor ya me estaba faltando Ahora los tengo al frente Y te digo a vos No vuelvas no Hacerme este favor Por Dios Bien, bien Pues yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Pagar las consecuencias de esta traición Bien, 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 bien Ahora será él que va a ser mi papel Y aquí un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él A quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Pagar las consecuencias de esta traición Bien, bien Ulises Bueno Ulises Bueno En La Peña, atención Único show en el Luna Park Entraba por Ticket Portal 8 de agosto en el Luna Park 8 de agosto en el Luna Park Están filmando Estamos grabando en vivo Tocó firmar brazos Tocó hacer fotos en medio del show Sí, solo Vijo, me peleó ¡Hacktag La Peña! Sí, señor Antes de lo que viene Porque ahora te vamos a pedir La que te pidió Jessica Pero entonces Mensajitos Tres mensajitos Porque te digo Es muy frustrante Para los que escriben Desde toda la Argentina Y gracias a Teleferita Nacional Desde muchos lugares del mundo Que no le damos ningún mensaje Es cierto Tres o cuatro mensajes, por favor Hacktag La Peña Ulises está bárbaro Está bien Cantando con nosotros en vivo Y está re bueno también Te lo concedo Y está re bueno Te lo concedo No venía el caso Pero te lo concedo Momento Les pido un toro Chicas Chicos Dos minutos Escuchamos los mensajes Mensajitos Hacktag La Peña ¿Qué dicen? A ver Dale que la rompe Fuerzas Campeón Ailú Hashtag La Peña No se escucho Un poquito más Retorno del piso Otro mensaje Ulises Sos el número uno Te amamos Yami Muy bien Uno más por favor Hacktag La Peña Carla escribe La rompe el show de Ulises Muy bien Vos pediste Me extrañará ¿No? Me extrañará Que bien se lleva con la banda Viste que le regalaron Le regalaron Un instrumento de percusión ¿Cómo te llamaron el instrumento? ¿Cómo te llamaron el instrumento? Con las maracas Las maracas Sí Ya me voy de girada Con las maracas Solo quiero saber Siempre es tan generoso Que anda regalando instrumentos Está conmovido Muchacho Está conmovido ¿No? Está conmovido Está conmovido No se ven cosas así Todos los días Bueno Maracas de esas Sí No, no Son de muy buena calidad Bueno, atención No, maracas Él no O vos decís que sí Entendí todo Entendí todo Entendí todo Te saqué de un problema Agarré Te saqué de un problema Bueno Atención ¿De qué se trata Me extrañará? Me extrañará Si es una canción Que no es mía No es tuya No, no Es bueno aclararlo Pertenece a mi hermano Me extrañarás Sí Pero le hacen a Dugo Pero de todas las que tiene Vos preferís cantarla Yo no estoy muy acostumbrado A cantarla Lo voy a hacer por ella Porque empieza a cantar ¿En serio? Es un pedacito Un pedacito Porque para mí Es muy conmovedor Cantar algo de él Pero lo vamos a hacer Dale Lo vamos a hacer Dale Sí, la serie de memoria Porque yo estoy de esta época Trato hecho Dale Me extrañará Del hermano En vivo Lujo que nos damos Ulises Ulises En la Peña de Norpe Me extrañarás Como el jardín Extraña el verde Primavera Como se extrañan Esas noches Sin estrellas Me extrañarás Amor Ya lo verás Arriba la palpita Vamos Sí Sí Amor Sí amor Me extrañarás Como el jardín Extraña el verde Primavera Como se extrañan Esas noches Sin estrellas Me extrañarás Amor Ya lo verás Me extrañarás Como el otoño Extraña Esas hojas secas Como se extrañan Esas mañanas Eternas De amor Finso y pasión En mi habitación Me extrañarás Amor Cuando en las noches Te haga falta Mi perfume Cuando se esconde El sol detrás De alguna nube Cuando comprendas La adicción Que nos consume Adicto a tu calor El calor Que quema Boba Podró Como el fuego Es tan hermoso Sergirlo Que yo siento Porque ya llevo Estar dentro De mi pecho Como el otoño Extraña Esas hojas secas Como se extrañan Esas mañanas Eternas De amor Sexo Y pasión En mi habitación Me extrañarás Amor Cuando en las noches Te haga falta Mi perfume Cuando se esconde El sol detrás De alguna nube Cuando comprendas La adicción Que nos consume Yo adicto A tu calor Calor Que quema Poco a poco Como el fuego Si es tan hermoso Sentirlo Que no siento Porque te llevo Tan adentro De mi pecho De mi pecho Sí, sí Vaya Me extrañarás Amor Cuando en las noches Te haga falta Mi perfume Cuando se esconde Salto detrás De alguna nube Cuando comprendas La adicción Que nos consume Yo adicto A tu calor Calor Que quema Poco a poco Como el fuego Si es tan hermoso Sentirlo Que yo siento Cerca Avegante Y tu pecho Para abierto Beso Beso De la capital Beso De la capital Muchas gracias. Qué lindo está esto, ¿no? Qué lindo. ¿Está pasando bien? Qué bien. Bueno, yo sé que viene Intento, pero después voy a pedir una que me gusta a mí. Fuera del programa, antes de la última. Antes de la última voy a pedir una que me gusta a mí. ¡Pumírate! Pero antes... Che, mirá cómo se puso allá arriba. Armarme una platea, mirá allá arriba. ¡Es la jatea VIP! Ahí se le paga en VIP, ¿eh? Sí. Armarme un platea VIP. ¿O pone el plug? Ahí. Ah, me olvidé de decirte, sí. Estamos en 2019, ¿no? Sí. 2030 repartimos. Somos lentos de repartir rápido para cobrar. No, esto lo cobramos todos nosotros, mente dirá. Bueno, ahora no. De nuevo, hacemos dos minutos de silencio para escuchar los mensajes de los que escriben desde casa. Quiero contarles. Desde Estados Unidos, desde Israel, desde Chile, donde afortunadamente nos ven mucho, están escribiendo un montón. Tienen mensajes para Ulises Bueno, que hacía un lapsus de lo que hacen los viejos con vos. Yo sé, ¿viste que los viejos este te nombran a vos? Se nombran al otro, ¿viste que los viejos? Me pasó una de viejo ocho, casi nombro a otra persona. Hashtag, la peña, mensajes para Ulises Bueno. A ver. Escribe Carla, nadie más que vos puede cantarme extrañas. Rodrigo, siempre presente. Hashtag, la peña, mensajes para Ulises Bueno. Y es verdad, uno más. Un poquito más fuerte, por favor, retorno. Qué grande, Ulises. Aguante vos y el cuarteto. Te hacemos el aguante desde Dallas, Texas. ¿Viste? Invita, loco. Ahora, ¿invita? Bueno, un pequeño cambio de plan. Ahora bien intento, pero en inglés. No me puedo perder el televidente que emboqué en Texas. ¿Para qué tengo que... Lo emboqué en Texas, un televidente lo tengo que mirar. Sí, sí. Un mensaje más, un mensaje más. Un mensaje de Ailu. Mamá nos vuelve locos en casa con vos. Te escucha día y noche, sin importar la ocasión. Siempre viene bien oírte. Hashtag la peña. Bueno, sale intento y después la que te pido yo. Yo te voy a pedir soy. Dale. Sí, pero ahora intento. Bueno. Muy bien. En vivo, Ulises Bueno, antes de Luna Park, atención. Creo que te quedan, no sé. Ay, sí. Apúrense. Quedan 14 lugares. No. Si querés ir, es el momento. Entrás por Ticket Portal. El 8 de agosto, único Luna Park. Única presentación de Ulises Bueno en Buenos Aires. Por un buen tiempo, con esto de que estás cuidándose. Canta un poco, hace un impasse. Bajó el ritmo. Afortunadamente, nosotros celebramos que lo haya hecho. Pero bueno, para los que lo quieren ir a ver, hay que sacar entradas ahora. Entrás por Ticket Portal. El 8 de agosto, súper fiesta. Vamos a celebrar las canciones y vamos a celebrar, la verdad, este camino que eligió Ulises, que a todos los que lo conocemos de antes, nos pone re contra contentos que esté bien, que esté limpio, que esté bárbaro. Todos a festejar a Luna Park. Entrás por Ticket Portal. Ya vienes hoy, pero antes, intento, Ulises Bueno en la peli de Morfey. ¡Vamos! No puedo explicar qué pasó. Solo puedo decirte que no funcionó, no fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente, llegamos al mundo lejano y oscuro que allí nos perdimos. Y todavía, ando buscando la salida de este ladrillo, que alguien me dio un mapa porque me he perdido, y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar, pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama, y hoy siento que a este tiempo se me escapa, me encantan tus palabras en mis madrugadas, y el viento traes desde tu casa esta melodía que hoy no se acaba. ¡Nunca! ¡Mau! Ay, poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando. Como el agua, si es, ni hielo, nos congelamos. No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos. Fuimos salvajes y animales, y hasta que nos matamos. Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Pese a algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Yo siento que este tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis manuradas Y el viento traes desde tu casa esta melodía Que no se acaba Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis manuradas Y el viento traes desde tu casa esta melodía Que no se acaba ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! bueno en vivo cuando terminé de arreglar todos los temas vas a tener que arrancar con el faso estás tremendo ¿no? es que bueno ya no me puse el tío el hincha bola pero digo un vicio tengo que tener claro no yo sé pero bueno che que lindo yo lo voy a dejar no no le apuro nada escuchame una cosa acá al que toca se lo nombra necesito la lista de toda la banda mientras Euge cubríme hashtag hashtag la peña que dice la gente para Ulises por ejemplo mensajes divinos para Ulises 3 de la tarde 21 minutos estamos en vivo escriben Pablo y Majo que hermoso saber que estás mejor gracias Ulises me llevas a mi Córdoba natal te saludo desde Comodoro escriben hashtag la peña Sonia grande Ulises nunca bajes los brazos un hijo lo vale hashtag la peña ¿está dentro de lo que te dijo la señora? por supuesto que lindo mensaje mandan la verdad que sí la verdad que sí siempre me están escribiendo en Instagram en todos lados cosas ¿te suma? ¿o te pone presión? ¿te suma? no, no obviamente ¿te suma? qué lindo es una presión que suma es una presión que suma otro lindo Gerard otro lindo Pilu dice qué lindo escucharte Ulises sos muy valiente loco qué grande cuídate mucho muy valiente claro mucha gente mucha gente muy emocionada para que se está sumando hicimos una entrevista voy a pedir un fuerte aplauso un fuerte aplauso hay gente que grita afuera tenemos una capacidad limitada lamentablemente pero acá al que toca sí, más claro hay uno que está es más grande que el increíble Jara son tres personas uno arriba de uno ¿cuántas personas tiene que haber para que el tipo esté arriba? ¿qué se trajo? la escanera, ¿no? ché, pará a verlo ¿se ve ahí? hay uno hay uno que se asoma en el portón de entrada estamos en el estacionamiento del canal que está como a tres metros no sé cuánta gente tiene que haber abajo acá el que toca se lo nombra sí háganla entrar háganla entrar háganla entrar ya pasaron ya pasaron bueno quiero nombrarlos al que toca se lo nombra fuerte aplauso para Mauro Ochoa en congas Emanuel Pedernera en piano Juan Manuel López en acordeón Emilio Valdés en bajo Rubén Rojas en teclado Marco Jaimala en guitarra Pablo Sansón en batería y Federico Funes en teclado sabemos que en tele se hace largo pero acá el que toca se lo nombra ¿o no? está muy bien está muy bien y los que quedaron en casa también le mandamos un beso grande ah ¿son más todavía? sí somos 15 ¿en serio? sí falta toda percusión linda banda o sea en el Luna Park los podemos ver a todos en el Luna Park van a estar todos quiero leer algo de acá no se lo pueden perder después de haber hecho la nota que hice me parece que esta canción va a sonar distinto yo le pedí que cante hoy y sabiendo las ganas que le está poniendo la voluntad y sobre todo y sobre todo la conducta que le está poniendo para estar acá cantando mejor la letra de esta canción para mí hoy vale doble porque es un tipo que un día dijo bueno yo les voy a contar quién soy así como cada cantante tiene su a mi manera ¿viste? estoy mirando cuenta quién es este tipo un día se decidió a contar quién era y sabiendo que hoy está mejor vale doble que cante en este escenario soy la más perfecta imperfección yo no tengo creador yo cada rato me invento soy lo que ha quedado de mi voz por el asco de aguantar tanta procesión por dentro soy así soy lo que soy mi destino mi amuleto soy así y a donde voy soy siempre lo que soy tengo rabia tengo rabia esperanza tengo envidia tengo celos tengo tanta humanidad metida acá en el cuerpo alguien que habla así de sí mismo y que se ve así vale doble vale doble tú soy lo que soy Ulises Bueno en la Peña de Morphe todos los sueños porque si son lo que soy con esta locura y cien que vamos recorriendo todo el país y vamos por mucho más soy el hijo de mi sangre soy mi bro mi ideología mi templo mi maestro mi verdad y mi mentira resucito cuando siento que se vuelan mis cenizas soy un pesicario que me perdonó la vida soy derecho retorcido mal avante buen artista un compuesto inestable descompuesto de poesías soy 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 lo que soy soy porque estoy soy en lo que soy soy porque voy adónde van todos los sueños que persigo soy yo no tengo creador yo a cada rato me invento soy lo que ha quedado de mi voz morirás por de aguantar ya tanta procesión por dentro soy así soy lo que soy mi destino mi amuleto soy así y a dónde voy soy lo que yo quiero soy lo que yo quiero esperanza esperanza tengo envidia tengo celos tengo tanta humanidad metida que en el cuerpo tengo la conciencia limpia y el placard lleno de muertos soy soy lo que soy soy porque estoy soy lo que soy soy porque voy adónde van todos los sueños que persigo soy asas perfecta imperfección si yo no tengo creador yo a cada rato me invento soy lo que ha quedado de mi voz morirás por de aguantar ya tanta procesión por dentro soy así soy lo que soy mi destino mi amuleto soy así y a dónde voy soy lo que yo quiero eso vaya vos dice dice soy la más perfecta me invento si yo no tengo creador yo a cada rato me invento soy lo que ha quedado de mi voz morirás por de aguantar ya tanta procesión por dentro soy así soy lo que soy mi destino mi amuleto soy así y a dónde voy soy 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 hoy mañana es siempre mi total de que morfis siempre lo que yo quiero que morirás por de aguantar muchas gracias miren todo lo que hicieron pasan para el último tema pasan para el último tema eran tres y hicieron catorce todos los que estaban haciendo cococho para que lleguen arriba muy bien muy bien bueno bueno viene esta esta acá trae mensajes si trae mensajes y viene el último tema del show ahí devuelve mensajes para Ulises Bueno a través de Twitter hashtag la peña tiramos la remera quieto este es para él que te la quede mensajes Jera almirante almirante muchas gracias amigo gracias amigo bueno María dice tres mensajes pongamos fuerte retorno esta vez tres mensajes la peña a ver que dice la gente Ulises sos uno de los grandes seguí para adelante te estamos viendo en familia desde Villa Mercedes San Luis Paula vamos Ulises vos podés y todos te quieren bien Paula Benja y Marcelo antes de que leas el próximo subamos por favor un toque más de retorno un poquito más de retorno de locución hashtag la peña a ver dale dicen Ulises te amo y deseo que seas feliz siempre hashtag la peña muy bien uno más por favor mensajito más para Ulises bueno escribe Vero divino Ulises nos alegra que estés bien hermosa peña muy bien bueno la situación es la siguiente yo te la planteo a ver en el programa nuestro ¿qué? hace frío acá las chicas dicen que hace mucho calor yo te traduzco hace mucho calor acá afuera entonces las chicas quieren que te saques la campera hace frío no se va a resfriar de verdad ¿a ti? hace frío lo único que falta es que se lo refríe bueno atención 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 en el plan que yo tengo ahora termina viene dale vieja y termina hagamos una votación yo sé que esta banda tiene ensayado una más que esa mala mía democráticamente voten los que quieren una canción más que levanten la mano que quieren una canción más mirá mirá si las elecciones fueran así ¿no? hagamos cuatro temas y listo hashtag mientras tanto contame Uge que dice la gente siguen llegando mensajes para Ulises desde distintas partes de la Argentina comparten la alegría de verlo bien a las 3 y 32 Cristian te estamos mirando desde casa Ulises vos podés salir adelante fuerzas hashtag la peña más mensajes Ulises te vimos en Ushuaia y hoy en tele fuerzas vos data en el show me saludaste y me morí uno más hashtag la peña dicen siempre para adelante sos lo más grande que hay Ulises Caetano bueno cuánto cariño a la gente es hermoso es hermoso es hermoso dame un toque en teoría nos queda una nos cuentan que amada mía la tiene ensayando te la puedo chorear dignamente una amada mía antes del final puede ser no te sientas comprometido solamente estamos en vivo por televisión para todo el mundo no hay ningún problema dos mensajes más ahora hasta acá para que escuche hashtag la peña a ver dame mensajitos de la gente a través de twitter Claudia dice grande Ulises que bueno verte bien desde San Juan Sarmiento que bueno verte bien otro más dale hashtag la peña otro mensaje cuervita lindo musicalizás todas mis mañanas y ahora verte y escucharte sano es genial cuídate que nosotros te cuidamos bueno atención atención única fecha en el Luna Park Ulises bajó el ritmo de laburo con lo cual hace un solo Luna Park esto va a ser el 8 de agosto tenemos que ir todos si queremos ir todos podemos ir todos vamos toda la producción Luli vamos todos pero fuera de joda no se si entramos todos ya quedan pocas nos sentamos en el piso entradas en ticket portal ticket portal entradas ahora mismo para ver el único show de Ulises en Buenos Aires el 8 de agosto vamos con Amada Mía si Amada Mía y después el final de la orquesta y luego gracias gracias y quiero todo el mundo haciendo paz haciendo paz haciendo paz haciendo paz para favor para mi hija para mi hija para mi hija y a mi mamá y dice un día se fue no me lo esperaba guardo en su equipaje recuerdos historias privadas que solo ella sabe me quedé sin abrazar para siempre hay por creerme que soy fuerte si no estás no sé quién soy te pido perdón por no haberte cuidado no fui responsable y decía amarte no puedo aceptar que no estás sin ti yo no soy más sin ti yo no soy más que un corazón apagado soy el tema equivocado y acapela esta canción ¿dónde estás? hay quien te acaricia en silencio empañando tu cuello si él no te escribe canciones sufriendo la angustia y sentirme robado un montón de recuerdos de todos mis años quien te da tu abrazo solo espero te quiera y te sepa cuidar ¿dónde estás? pero ¿quién te hablará despacito empañando tu cuello? si nadie conoce tu cuerpo ¿dónde está el secreto de nuestros pecados? un montón de recuerdos de todos mis años quien te da tu abrazo solo espero te quiera y te sepa cuidar ¡buena! ¡amor! espero que que te dejen que te sepa cuidar y que ya me canso como yo porque no te puedo me sé y hoy que no estás amor yo te pienso angustiado será que el silencio si él no te escribe canciones si él no te escribe canciones sufriendo la angustia y sentirme robado solo un montón de recuerdos de todos mis años quien te da tu abrazo solo espero te quiera se lo espero te quiera y te sepa cuidar ¿dónde estás? pero ¿quién te hablará despacito empañando tu dueño si él no te escribe canciones sufriendo la angustia y sentirme robado solo un montón de recuerdos de todos mis años quien te da tu abrazo yo solo espero te quiera y te sepa cuidar amada mía amada mía amada mía ¿dónde estás? mi amor, mi amor ¿dónde estás? mi amor ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? qué lindo se puso esto bueno gracias de verdad por venir para nosotros es un esfuerzo normal el estacionamiento así pero da gusto porque vemos que lo disfrutaron un montón gracias en serio que nos echen a pasada no, no hago nada que nos echen a pasada perdón desagradecía porque soy educado falta el final todavía falta el final ¿la pasaste bien? genial ¿sí? genial la verdad que sí muy bien como siempre sabes que esta es tu casa posta muchas gracias es tu casa verdad nos pone contentos de verte bien acá estamos para hablar ¿cómo? en tu casa también hay lugar no perdés una vos o sea que metió un chiste bien metido todo me parece que están mintiendo por ahí ¿por? porque conozco un par me parece que están mintiendo no hay tanto lugar como dicen está ocupado ¿no? mirá que la gente son mentirosas algunas sin embargo mirá que la gente últimamente pasa que como el marido las deja venir viste acá se hacen las solteras pero después no perdón la gente la gente últimamente se organiza viste cambió mucho la cosa afortunadamente bueno bueno afortunadamente afortunadamente se me escapo dejé caer dejé caer dejé caer me rapaste un poco no no es cierto bueno 8 de agosto 8 de agosto en Luna Park vamos todos en Luna Park gracias de verdad por venir querido gracias por favor muchas gracias te esperamos mucho muchas gracias y ahora hay que ir a la matada ¿no? gracias 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 oh 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 La noche a desgambio, ni siquiera tragué demasiado en tu ser estado Paguita imposiente a mi casa, ya me quedaba el sol Mi vieja salboneando en la puerta, y yo pidiendo cama Porque se me rebejaba la cabeza Dale, cerrame la ventana Cuéntenme el aire, traeme una botella Y hableme tipo doce y media cuando pide el hambre Dale, cerrame la ventana Cuéntenme el aire, traeme una botella Y hableme tipo doce y media cuando pide el hambre Eso, amor, amor Eso O, 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 o Y sé que lo tragué de más y me poseé de estado. Cuando a mi tipo sigues de a mi casa ya me quemaba el sol. Mi vieja se poneando en la puerta. Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale, sembrame la ventana. Tendrime el aire. Págeme una botella. Toda grande. Y yo me metí por dos, seis, media, cuando pinte el hambre. Dale, sembrame la ventana. Tendrime el aire. Págeme una botella. Toda grande. Y yo me metí por dos, seis, media, cuando pinte el hambre. ¡Eso! Y ahora las papas arriba, las papas arriba, arriba, arriba. Dale, vete, llame la ventana. Tendrime el aire. Págeme una botella de soda grande. Y yo también el equipo de dos, seis, media, cuando pinte el hambre. ¡Cuantelé! ¡Cuantelé! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por estar.